Hola, qué tal, bienvenidos, un gusto reencontrarnos en Ajedrez Globalizado para ir a una partida comentada de las de torneos jugada por nosotros, esta vez en 2016, un torneo en Ectus Trevejos y el rival, el maestro nacional Guillermo Carvalho mayor ranking que nosotros en aquel momento y obviamente favorito en la partida, jugamos cuatro o cinco veces, esta fue la única vez que logramos vencerlo y planteamos el esquema Rubinstein, un sistema de support también conocido, con alfil D3, la idea básica acá es enroque con B3, alfil B2, y bueno, caballo B2, con caballo E5, dama F3, es el esquema que teníamos en mente jugar ante Carvalho, que se decidió por caballo C6, B6 es otra de las posibilidades acá en esta línea, en donde básicamente el blanco puede jugar C4, pero la idea principal es B3, la que les decía, y aquí estamos en un planteo que puede ser normal en este curso de partidas, en donde bueno, nos sentíamos cómodos con este esquema, pero bueno, caballo C6 obtiene Carvalho, y nosotros hacemos enroque D5, C4, no jugamos B3, porque hay alguna línea ahí en donde hay que estar atentos a un eventual C4 del negro, entonces queríamos evitar algún tipo de sorpresas, otra posición, y no jugamos el esquema original, nos fuimos a este otro con caballo C3, jugó en Roque, otra opción de las negras acá es C4, por ejemplo, E4, D4, D4, C4, y alfil C4, en donde logramos un esquema de peón aislado, básicamente con este tipo de posiciones, D3, y alfil C2, y presionar en H7, vamos a volver a la partida, y ahora sí, hicimos B3, A6, bueno acá, puede estar enlazando peón por, peón por, o alfil por, mejor dicho, y B5, alfil B2, torre 8, y nosotros acá, no queríamos jugar con peón aislado en ese momento, no teníamos claro algunas ideas, si él, por supuesto, porque acá, la opción que tengo de blancas, es D por C5, alfil por, C por D5, y E por D5, dejando al rival con peón aislado, H3, Dama D6, por ejemplo, y bueno, esta es una idea de negras, para jugar contra en el roque blanco, lo cierto es que nosotros hicimos C por D5, en este caso, vino E por D5, y capturamos para jugar H3, lo ideal acá, es lo que mostramos recién con flechas, Dama D6, alfil C7, y yo jugaría alfil B6 y alfil C7, alfil E6, Torre C1, Dama E7, Dama E2, y alfil A7, hacemos el esquema normal de desarrollo de piezas, y yo voy a A4, con la idea de ir a C5, pero acá, lo ideal es esta jugada, caballo A de 4, y colocar un caballo delante del peón aislado, ese es el esquema que debo hacer de blancas, y que se debe hacer de blancas, que no lo aplicamos en ese momento, alfil D7, el módulo me sugiere alfil C8, porque bueno, si Dama C2, porque acá se está amenazando D4, H6, Dama C3, D4 igual, peón por caballo ahí, Dama vuelve, y acá el módulo, bueno, entrega material, este, por ataque, ¿no? Tiene su compensación, el negro en este tipo de posiciones, pero no lo veía, a Carvalho haciendo ese tipo de iniciativas, y esto es muy dudoso, es más, esto entrega la iniciativa al negro, no es una buena jugada, se demora pareja de alfiles, y bueno, ahora hacemos A3, para evitar caballo B4, alfil B8, la iniciativa sigue siendo del negro en este momento, es dudoso el plan que llevamos adelante, y acá, este, la jugada es D4, ¿no? porque bueno, hay la torre en la columna E, y está mi Dama acá, creo que era el momento de las negras de jugar D4, y acá juega caballo B5, cambio, otra vez, acá la idea, es caballo B4, no, aún se vio del otro alfil, pero bueno, caballo B4, y G3, porque hay una amenaza de ingreso en H2, y acá la ventaja es totalmente del negro, el módulo da ventaja ganadora, H5, Dama F3, ese es lo que dice el módulo, pero yo tenía la intención de, al sentirme inferior, de cambiar piezas, y juego E4, con la idea de que él no iba a aceptar el cambio de piezas, porque, el ataque se iba a diluir un poco, y quizás, no había tan claro como ganar, o, yo tenía más posibilidad de defender, entonces juego E4, porque, si H4, que era lo que, tenía pensado Carvalho, mi idea era el F4, entonces, la dama se tiene que ir a 5, y si bien pierdo el peón de G3, mi idea era pasar la dama, al flanco, con amenazas directas, y acá, el módulo ahora cambia, la valoración y da una igualdad, pero a su vez, da una entrega, en E5, es decir, el módulo da, alfil por E5, Sipión por B6, caballo vuelve, y dama por, con, este, iniciativa, aunque la posición es igual, ¿no? Pero, indudablemente, es mejor para, las negras en este caso, lo cierto es que, juega B6, caballo, y yo vuelvo a B3, y dama F8, me cede la iniciativa, de alguna manera, acá, este, puedo estar amenazando, en algún momento, alfil por, ¿no? no cambió damas, y dama G7, no es correcto, este, había que hacer otro plan acá, seguramente, alfil por H3, este, da la sensación de que, es un poco mejor, pero, tengo, torre C6, y habría que ver ahí, ¿no? este, dama G7, habría que jugar, y los sacrificios que hay, en G6, no sé si sirven realmente, porque, supongamos, alfil por G6, bueno, acá me cambia damas, concretamente, y me gana el material, ¿no? no sirve, esa la voy a tener después, lo cierto, es que acá, a dama G7, me permite, torre C6, con la amenaza, ahora sí, en G6, y con, posición, muy interesante, para, como venía la partida, ¿no? alfil E6, no, acierta, lo correcto acá, era, de nuevo, entregar en E5, según el módulo, esta, la jugada, para, complicar más la posición, pero bueno, lo cierto es que, al alfil E6, ya tengo torre por E6, lo que, deja problemas, al negro, porque caería la torre, B8, por ejemplo, y si peón por, tengo alfil por, también, con ventaja, amplia, torre 7, supongamos, caballo D4, torre F8, torre D3, torre por, y caballo C6, y la ventaja, es de blanco, pero vino, bueno, torre 6, la que tenía, no jugué, jugué acá, caballo D4, y, es suficiente, para, para ganar, ¿no? y la posición negra, se, se viene abajo, y, logramos imponer, la mayoría, de peones en el flanco, luego de cambio, de damas, ya la victoria, es, este, clara para las blancas, porque, tenemos todos, sus opciones, libres, y, si bien, uno detenido, por el fil, no puede, el rey, detener, a los demás, acá, abandona, Carvalho, una victoria, que, este, en aquel momento, le dimos, su importancia, y, luego, como varias veces más, con, con Carvalho, y, la victoria fue para, para nuestro rival, pero creo que era, interesante, mostrar esta partida, por el planteamiento, y, por, aprovechar las, ocasiones, y las oportunidades, que el rival, nos dio, con algún tipo de jugadas, que no fueron, las acertadas, y siempre jugando, con la intención, de ganar, la partida, esa es la idea, ¿no? Jugamos contra un rival, más fuerte, juguemos a ganar, pensemos en ganar, más allá, de la posición, que tengamos, y, y bueno, si no es posible, no es posible, pero, lo importante, es jugar a ganar, y no quedarse, quizás, con un empate, o con un buen desempeño, nada más, ha sido un gusto, suscríbanse al canal, les mando un abrazo, que pasen bien.